Bueno pues aquí estamos Ismael Palma de Cerreño enviandoles esta canción que se llama Radicamos a Centro Radicamos a Centro, esta va hasta el Rancho La Esperanza en Colima El Campesino también, puro Sinaloa, pero le gusta y dice Radicamos a Centro, esta va hasta el Rancho Colvo blanco manejamos, para ser exactos en cuadritos los mandamos Comenzamos desde abajo batallando y batallando como la perreamos Poco a poco vamos avanzando Pónganse trucha chavalos porque hay muchos envidiosos que nos quieren ver pa' abajo No se olvide de aquel día cuando cayó un compachino en la oficina lo agarraron Los azules lo rodearon pues sus dedos les pusieron sabia donde estaba el clavo Y en la escuelita se aventó un buen rato Ahora lo verán contento en su rambula se está el viejo a gusto y chicoteado Una morra por un lado pa' desestrella Es muy enamorado Algo de like De like Un saludo para toda la raza de YouTube también que me está siguiendo Que siga el apoyo lejones Corre blanco va llegando Eso significa el cóter ya anda aterrizando En los antro y cotorreando Botejita es este y siempre lo verán brindando Un canazel 18 Con el moralito siempre por un lado Da 45 pa' aquellos que andan hablando Un compachino anda al tiro Con un cuchillo ya saben de lo que hablo Guerrero eso ha estado San Luis de las gomas donde él fue creado Autopista 9-1 En su X6 negocios andan arreglando O tal vez en su camaro lo verán paseando Compachino, compachino, compachino Váyase arreglando Nos vamos al melacho A despabilarme un rato Le despido Una junta y yo despido Continuamos con esa que se llama Poncho Conos Si dice